Caza de brujas en la Casa Blanca. Al menos cuatro personas imputadas por filtrar información confidencial. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró que va a perseguir duramente las fugas de información en el gobierno. Sessions aseguró que desde enero, el Departamento de Justicia ha triplicado el número de investigaciones activas de filtraciones. Es importante que el pueblo estadounidense y aquellos que estén pensando en filtrar información confidencial sepan que los delincuentes que usen ilegalmente su acceso a nuestra información más delicada para poner en peligro nuestra seguridad nacional, de hecho, están siendo investigados y serán procesados. El presidente estadounidense Donald Trump intenta frenar las continuas filtraciones que han plagado los primeros meses de su convulsa administración. El gobierno Trump ha reclamado a todos los organismos de la administración y al Congreso que tomen medidas para que sus empleados no envíen a los medios información confidencial.